Bueno chicos, contenido diario, vamos a entrar primero a adjetivos Tenemos 4 SBCs para el día de hoy gente, ok? Tenemos 4 SBCs, así que vamos a chequear que tenemos para el día de hoy Santiago Inicio de sesión diario, adjetivo de cumplimiento Ojo, nos van a dar una ficha de draft Yo, Félix de préstamo, Ronaldinho, Canté, El Gordo Nazario, Prime Ok, nos han dado acá Tenemos que jugar cualquier modo de fútbol 6 partidos y nos dan un nuevo token chicos, ok? 6 partidos y aparte tenemos a Reinier de Comodín ¿Se acuerdan de esta carta Future Star chicos? ¿En qué liga está ahora? En la Santander, 4 y 4 No está mal como MCO, ah? Bueno, más o menos una carta de motor y podría como que funcionar, no? ¿Se acuerdan de este Reinier chicos? Que fue Future Star, ¿qué tal Alonso? Sí, siempre, siempre Tenemos Reinier, más o menos En Itos ya no está gente, se fueron todos los tokens de swaps del mundial Así que ya expiraron Vamos a ver qué tenemos acá gente El Reinier de plata también, ah? El Reinier de plata Y bueno, también salió su Future Star A ver, dicen que en la tienda hay una ficha Vamos a chequear acá A ver qué es lo que hay Vamos a sacar la tienda, ¿no? Packs especiales Supongo que debe ser 75.000, ¿no? Ah, gente, qué estafa chicos 75.000 por una ficha No, men, esto no lo vale, ah? O sea, no vale 75.000 monedas Y uno Este sobre sí, F nomás Lo sacaré de otra manera Ok, tenemos a Deadpool chicos A Rodrigo de Paul Tenemos, aparte, son 4 SBCs para hoy, ¿no? Un token más Este conjunto y la mejora de inicio de sesión diario, ¿no? Son 4 SBCs para hoy chicos Así que Bueno, vamos a ver qué más tenemos, ¿no? Tenemos 4 SBCs A Deadpool sí Rodrigo de Deadpool chicos Eh, tenemos esos 4 SBCs para hoy gente Así que no sé cómo lo vean Vamos a revisar la carta de Depol Y a ver qué es lo que piden por este jugador chicos Salieron varias fichas ¿Lo quieres probar ahí tú? Dale Herbert, lo vamos a hacer Déjame la animación para poder entrar nomás, ¿ya? Déjame, déjame ya listo para la segunda plantilla Eh, bueno Tiene 4 y 4 Depol Vamos a ver lo que piden gente Tiene 84 de aceleración Está bien 80 de sprint Buenos pases Un regate no está mal para ser un MC Percepción defensiva para ser un MC Ahí flojito Buena energía Buena fuerza 4 y 4 4 y 4, ojo, ¿ah? 4 y 4 Le va un ataque medio en defensa Buen pase Oye, no está mal, ¿ah? No está mal este Rodrigo Depol A ver, ¿cuánto piden? Piden 84 y 85 Bueno, me parece un precio justo Me parece un precio justo por Rodrigo Depol No está caro, no está caro Me parece una carta que por el precio puede valer bastante la pena chicos Ok, vamos a ver qué es lo que piden por este token Piden un especial y 14 puntos, nada más Pueden ser puros de bronce, no hay problema Así que, bueno El comodín aquí está Y luego el conjunto Y la mejora de inicio de sesión diario Que aparte podemos ganar 2 jugadores de 81 chicos Así que ese sería el contenido para hoy gente Rainier Depol Nueva ficha en objetivos Nueva ficha también en SBC Y nueva ficha en tienda chicos Vamos a revisar el equipo, ¿ok? Vamos a revisar el equipo Vamos a probar a Depol en un ratito Y vamos a revisar el equipo como está Ok, vamos a ver Qué tal está este Depol Vamos a entrar acá Vamos a ver este En Winter Wildcard A ver si ya está Las fichas de invierno Si ya las han agregado al código del juego Si ya las han agregado Comodines de invierno Ok, tenemos a De Bruy Con 77 de ritmo 5 de pierna mala Elevado, elevado Bien Canté con 80 de ritmo Por fin lo hacen usable a este tipo 3 de 2 skills 3 de pierna mala Buena percepción defensiva Le hace falta fuerza Pero ya esta carta de Candé se ve muy buena Luego tenemos a Jadon Sancho Le subieron la pierna mala Con 5 y 4 Y para MSO no pinta nada mal Para el regate que tiene Se prende todos los días, Darko Todos los días siempre Palabra del contenido Bootland Ojo, vuelve 5 y 5 Bootland Bueno, está bien El nuevo Pope, chicos El nuevo Pope 5 y 5 para Bootland Gente, ojo Joao Félix 5 y 4 84 de definición Buena agilidad Tomori Uf, Tomori brutal, gente Tripier que ya estaba Tonali que ya estaba Mendy con su 5 4 skills 5 de pierna mala Percepción defensiva Fuerza Chetado Dembélé con 5 y 5 Una carta que siempre sale En estos eventos Me acuerdo que salió el Dembélé Freeze Ahora este Dembélé Con 80 de definición Y bueno Vamos a ver que más hay, gente A ver, a ver, a ver Tenemos a Depol A Chiellini MSO Bueno Chiellini MSO, chicos Le han cambiado la posición A algunas cartas Chiellini con 80 de definición Y algo de regate Lincoln Bale Ojo Lincoln Bale 75 mil monedas El sobre de la tienda La dinámica de Dembélé Está buena Sí, sí Toljan Lateral para la liga italiana No está mal 3 de skill 4 de pierna mala Alexandre Pato Con 5 de skills Ojo, chicos A Pato con 5 de skills Kluiver Con 4 y 4 No me gusta la carta de Kluiver Clusterman Con 92 de afring Y 80 de aceleración 5 de skills Clusterman Verde con 4 y 3 Esta carta es flojísima No me llama la atención Rainier y Santa Claus, chicos No podría faltar el Claus navideño, gente Así que Tenemos aparte un Randolph 5 y 5 Y bueno Eso es lo que Es para hoy, ¿no? El último Chon, chicos 99 de tiro para Chon, gente Ese 99 de tiro Siento que va a ser falsísimo, gente Así que Bueno Cuestión de ver qué tal están, gente Si nos dan acá el sobre History Makers Uno de los 12 itens históricos Y un héroe de préstamo ¿Ok? Vamos a ver qué sale acá Aparte tenemos los comodines de invierno Los SP Adjetivos Y vamos a entrar, chicos Si quieren, vamos a ver ¿Ok? Ya Pueden mandar ahí el share Para ver qué Qué es lo que sale Ahí va Vamos a ver acá el History Maker, gente ¿Ok? Este es el equipo completo 2, 4, 7, 10, 12 Son 15 cartas Que están por toda la semana, chicos El equipo en general no está nada mala Bueno, lo de los comodines ya estaba Salieron, sí, varios tokens hoy día Así que Vamos a ver qué sale en nuestro Histórico de FIFA World Cup Me acuerdo que el año pasado Era con lo de Next Gen Me acuerdo que el año pasado Era lo de Next Gen Así que A ver, vamos a chequear, chicos Vamos a ver, vamos a ver A ver Ok, pack históricos de la FIFA World Cup Vamos a ver A ver, chicos ¿No hay animación? ¿Y la animación? ¿Me lo van a mandar así sin animación? ¡Aj! Pulisic Qué asco, gente No hay animación Y me decían Me dan un Dempsey Para esto no me den nada, gente Se va por donde vino este Pulisic Lo peor es que ya tengo el pack to glory Así que este men No me sirve Para nada Así que Nada, esos jóvenes son una basura, gente Son una basura 84 Ahorita chequeamos los históricos A ver A ver si acá sale algo No hay Winter Wildcard, gente No hay Winter Wildcard Es un Allison Bueno, que sea una media 89 Algo es algo, gente Vamos a ver No hay Winter Wildcard, gente Aunque quizás está adentro Y está bulliado Ojo 89 84 Bueno, un Taiti Chon, chicos Un Chon Para ver Vamos a ver Cuánto está en el mercado No creo que esté muy caro Pero tiene 99 de tiro Así que podríamos probarlo Como revulsivo, gente Me tocó mi primer Este Menos De pongo la pena Vamos a salir el siguiente 20 por 84, gente Vamos a salir el siguiente 20 por 84, ¿ok? A ver si acá Parece que los jugadores No salen en la portada Creo Sí, otro caminante A ver Haaland Bueno, Haaland Otra media 89 Ah, 88, perdón Vamos a ver si adentro Están los Los Winter Wildcard, gente Ojalá Ojalá A ver, a ver, a ver, a ver 84 No, no hay Winter Wildcard acá F este sobre, gente F, pero me sirve Para las medias Igual Acabamos de terminar A Depol, gente Así que, bueno Ya lo hemos hecho Así de rápido Vamos a ver Qué tan jala Yo no les doy la gracia La verdad A ninguna de esas cartas Qué raro se ve Quirini mencionó No es la primera vez Que hace ese tipo De fumada, gente No es la primera vez Que en Winter Wildcard Pone ese tipo de cartas A ver, mira Está Yeo Está Aldousari Está Endo Está Pulisic Está Raúl Jiménez Está Havertz Está Bellingham Está Valverde Está Félix Está Pedri Está Mbappé Con 5 Maneja las 5 de skills Mbappé, ¿ah? Sigue con las 5 de skills La única carta Creo que vale la pena Es Mbappé, chicos Aunque Maneja todavía Las estadísticas Buenas, ¿ah? Así que Les digo, chicos Merece mucho la pena Es Mbappé La única carta Que veo Utilizable De todos los Historymakers Y bueno Van Dyke Con 77 de ritmo La única carta buena Es Mbappé, chicos La única carta buena Es Mbappé De ahí Todo el resto de cartas Las veo bien Menos O sea Para que irte por un Bellingham Cuando Es exactamente Igual al de oro Men ¿Cuál es el punto De eso, chicos? O sea Bellingham Es exactamente Igual al de oro Valverde Es exactamente Igual a su carta De oro, chicos O sea Si el Valverde De oro Está a 3700 monedas ¿Para qué me voy a querer Ir por otro? Y luego Joao Félix Exactamente igual al de oro Chicos Hay cartas que son iguales A su carta de oro Men No le encuentro el sentido Chicos No le encuentro el sentido Pero bueno Eso es lo de hoy